Mi amor, mi amor, ¿qué te pasó? Sufríte una metamorfosis, así no te quiero, así no te quiero Te cuento que tengo una sed bárbara Que no puedo con ella, mi amor Oye, definitivamente tú siempre comportándote como un bebé Nunca puedes aguantar ¿Cómo es posible de que tú me vas a decir que quieres agua Si este es un lugar donde no hay tienda? Yo no conozco a nadie por aquí Mi amor, estoy bien sediento que estoy Que me bebo el líquido que me encuentre por aquí Está bueno, Roberto Malambo, caminemos Vámonos de este lugar que ya no quiero estar aquí Vámonos Mira, mi amor, ¿ve? Ahí debajo del divino niño Un pote de gaseosa No lo voy a beber porque yo lo que tengo es sed Oye, espérate, ¿cómo se te ocurre de que tú te vas a beber esa gaseosa? ¿Tú no ves que esto es una manda que debió estar pagando alguien? Además, si tú te bebes esa gaseosa te puede pasar algo ¿Qué manda ni que ocho cuartos con esta sed que tengo? Yo me la voy a beber No lo hagas, amor, no lo hagas ¡Golberto, no te la tomes! ¡No te la tomes! ¡Por Dios, vengan a volver a mí! ¡La voy a beber porque tengo sed! ¡No! ¡No, Alberto, no! ¡No! ¡Mi amor! ¡Mira lo que me pasó, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor, ¿qué te pasó? Sufriste una metamorfosis ¡Así no te quiero! ¡Así no te quiero!